¡Suscríbete al canal! El ministro de nuestra existencia será eliminado. Debemos suponer que no hay nadie en quien confiar. Existe un hombre. Por algo nos hacemos llamar Joe's. Dos cajas de galletas de menta y un paquete de chocolate. General... Dime Joe. Lo que el enemigo nos hizo, se lo hará al mundo. Llegó la hora. Es lo que estábamos esperando. ¿Qué tal si el presidente... no es el presidente? ¡Qué locura! Compañeros mandatarios, dicen que este es un trabajo ingrato. Pero puedo hacer volar cosas. Don... Es la mayor redistribución de poder que haya visto la humanidad. Solo quedamos nosotros. Hay que trabajar. Estaba pensando en algo que fuera de tu talla. ¿En dónde estás? Aquí está sucediendo algo más. Sal de aquí ahora. Linda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.